Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana de los mercados. Iniciemos con el mercado internacional, Renta Fija Internacional. Tendrá una semana con leves resultados positivos. Los bonos del Tesoro Americano en su plazo a 10 años, cotizándose en niveles cercanos al 3.55%. El mercado está muy expectante a lo que ocurra la próxima semana en la reunión de la Reserva Federal. Los analistas esperan una subida de tasas de interés en 0.5% para ubicar las tasas en el nivel del 4.5%. Si pasamos a hablar de las acciones globales, representadas por el principal índice, el Standard & Poor's 500, con una semana con resultados negativos, desvalorizaciones cercanas al 3%. Mercado local, hablemos del mercado colombiano. Renta Fija Local, una semana con resultados negativos, donde los bonos del Gobierno Nacional, Tes, en su plazo a 10 años, se cotizan en niveles del 12.58%. El dato importante de la semana fue la inflación para Colombia en el mes de noviembre, la cual se ubicó en el 0.77%. Con esto, la inflación interanual ha llegado al nivel del 12.53%. Las acciones locales, una semana negativa, desvalorizaciones cercanas al 1%, explicado básicamente por la acción de Preferencial Grupo Argos y Preferencial Aval, con caídas cercanas al 8%. Por último, el dólar, una semana tranquila, ubicándose en niveles cercanos a los 4.800 pesos. Muchas gracias. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytic, patrocinado por Banco Colombia.